Todos los compañeros y compañeras de este honorable ayuntamiento, les pido que sumemos esfuerzos para generar esta seguridad para niñas, niños, señoritas, mujeres, para todos en general. Hay violencia que hoy se ejerce, que nos deja realmente sorprendidos, nos deja realmente con la boca cerrada, lo vivimos el sábado pasado, lo vivimos el día de ayer, quizás en otro país, pero son hechos que realmente llaman la atención y que nos obligan a trabajar, a seguir haciendo equipo.